Aquí comienza un programa de televisión diferente. En los próximos 30 minutos, usted no podrá despegarse de la pantalla. Ya está pronto para salir al aire nuestro conductor, Jorge Bonica. Hace muchos años es la imagen de la veracidad en el periodismo. Se incienden las luces, se prenden las cámaras. Aquí comienza La Pura Verdad. ¡Adelante, Jorge! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por estar del otro lado de la pantalla en una nueva edición de La Pura Verdad. Un programa que ya está cumpliendo los primeros 6 meses de vida. Que estamos en 21 canales de televisión, cable de todo el país. Y que tenemos que ser agradecidos y comenzar, como lo hacemos siempre, agradeciéndole a todos los que hacen posible seguir al aire. Nuestros avisadores, por supuesto, muchísimas gracias. Son los que hacen posible, de forma real y económica, que estemos en el aire. También el agradecimiento a todo nuestro equipo. Ese equipo que se ha formado poco a poco, se han ido integrando, ayudantes, asistentes, a Ramoncito con su consola atómica, que está permanentemente buscando todos los detalles, a la producción periodística de Mirta Susana Lencina, mi querida esposa, que durante tantos años me ha aguantado en todas estas locuras periodísticas. Ya llevamos más de 40 años juntos, y siempre en la producción de mis programas de radio y de televisión. Así que, gracias de corazón por brindarnos la posibilidad de estar al aire. Volvieron los viajes. Quizás ese sea por defecto el titular de un semanario El Bocón imaginario. Y para este programa comenzamos en este primer bloque a tratar el tema de los viajes que realizan los funcionarios públicos, que realizan los legisladores, los diputados, los senadores, los ministros, el presidente de la República, la vicepresidenta de la República, los subsecretarios, los directores de los entes públicos, de Antel, de UTE, de OCE, en fin. ¿Viajan y por qué viajan? Bueno, nosotros hemos sido, sin duda, críticos sobre los viajes que muchas veces decimos son al santo botón. ¿Y cuándo son al santo botón los viajes que realiza un funcionario público al exterior? Cuando no deja nada del país. Cuando realmente nosotros vemos que no es una inversión, sino que se trata de un gasto. Y en nuestro país se ha abusado de los viajes. Y hay muchos que han ido a pasear en infinidad de oportunidades. Gente que está en el Parlamento Uruguayo hace más de 35 años y que ha viajado y no podemos pasar raya y decir gracias a los viajes que realizó el senador tal, o el diputado tal, o el ministro tal, logramos algo positivo para el país. Algo que realmente al país le sirva como inversión, que le sirva para atraer capitales que le den trabajo a nuestra gente. Todos sabemos que la falta de trabajo es importantísima. Que tenemos 200.000 compatriotas buscando empleo. Y no lo encuentran. Y además dentro de esos 200.000 hay 120.000 jóvenes que buscan su primer empleo. ¿Cómo hacen? Si lo primero que le piden es el currículo. El famoso currículo. Que yo la verdad soy de otra época. Sin duda que soy de otra época. Pero, ¿qué currículo puede presentar un chico o una chica de 18 o 19 años? ¿Qué puede decir que es? Los estudios que está cursando. Ninguno ha culminado los estudios. Está en quinto o sexto del liceo. Pero, entonces, el Uruguay vuelve a tener un gravísimo problema de desempleo. Y muchos le echan la culpa a la pandemia, pero no es así. Hace poquitas semanas, solo dos semanas, cuando bajaron los contagios, cuando la pandemia en Uruguay marca números muy buenos, empezaron a viajar de nuevo. Y se fueron a Europa, a Madrid y a Austria, una delegación de cuatro diputados. ¿Hacer qué? A una reunión de preparación de gobernantes. La verdad, amigos, que es indignante y es la pura verdad ver cómo despilfarran nuestros dineros. Esos dineros que a usted y a mí nos cuesta tanto pagar los impuestos altísimos que pagamos aquí en Uruguay. Fueron a Austria, fueron a Madrid. Se quedaron 11 días. Entre ellos fue el presidente de la Cámara de Diputados, Frati. Fue Varela, ¿no? Carlos Varela. Fue Rodrigo Goñi. ¿A qué? ¿A un compromiso de qué? ¿Qué le dejó al Uruguay? Hay que cambiar. ¿Saben cuánto gastaron estos cuatro diputados en su viaje de placer a Europa? Porque no lo puedo llamar de otra manera y no en forma irónica, sino en forma real. En hoteles cinco estrellas, en restaurantes comiendo lo que nunca comerían en Uruguay ni pagando lo que nunca pagarían en Uruguay si fuera con la plata de ellos. Y se vienen los viajes. Gastaron 15.000 dólares. Así como lo escuchan. 15.000 dólares. Así como un diputado por Canelones viajó como veedor a México y pagamos 1.800 dólares el pasaje a México. Lo pagamos, digo. Y hablo de nosotros. Porque usted y yo somos los que pagamos la fiesta de esta gente. Y queremos pararla antes que siga la fiesta. Entonces, por eso, en este primer bloque, tocamos este tema y le pedimos al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no solo que se ponga la mano en el corazón, sino que cumpla las promesas de campaña que dijo. Porque las promesas de campaña, el presidente Lacalle Pou decía claramente tenemos que cuidar el peso chico porque el peso grande se cuida solo. Y este es el peso chico que hay que cuidar. El presidente de la República es el que tiene que decir basta, se terminó, no vamos a gastar más en viajes, vamos a suspender esos compromisos que no le dejan nada al Uruguay. El parlatino, las reuniones, de nada sirven. Armaron un parlamento del Mercosur, donde todos ahí están cobrando, donde gastan una fortuna. ¿Para qué en este momento que el Uruguay está viviendo lo que está viviendo con tanto problema de empleo? Con 6.000 comercios que cerraron sus puertas por la pandemia, con 48.000 empleados que no volvieron a conseguir el empleo que tenían. Bueno, hay que dar el ejemplo. Y el presidente de la República tiene que dar el ejemplo. Y tiene que decirle a la vicepresidenta de la República que viajó a Italia 4 o 5 días, gastó una fortuna. Beatriz, no viajes, suspende ese viaje para más adelante si se puede hacer. Y los legisladores tienen que poner las barbas en remojo y darse cuenta que se les tiene que terminar el recreo de los viajes al Santo Botón. Tenemos gente como el senador Luis Alberto Heber, hoy ministro del Interior, que en sus 30 y pico de años en el Parlamento Uruguayo ha gastado más de medio millón de dólares en viajes al exterior. Y una señora, Ivonne Pasada, del Frente Amplio, una dirigente importante del Frente Amplio, en los últimos 15 años con el Frente Amplio, lo que ha viajado es a mujer, le digo la verdad, le digo verdad, yo creo que es para procesarla por abuso de funciones. Un disparate. Pero miren, para el cierre de este bloque, miren que todos esos viajes al Santo Botón son aprobados por los señores diputados y los señores senadores. No hemos escuchado un solo legislador, ni de la coalición multicolor, ni del PERI, levantar la mano en el momento que se aprueba este tipo de viajes al Santo Botón y decir, yo no voto ese viaje. Me parece innecesario, me parece una falta de respeto a gente que hoy, por ejemplo, está haciendo una colecta pública en un hábitat o en red pago para irse a operar al exterior y salvar su vida. Mientras estos cuatro mosqueteros andan paseando por Europa 11 días viviendo como reyes con la plata que podía ser utilizada para salvar una vida. Vamos a la primera pausa de nuestro programa cortita nada más y volvemos inmediatamente con el segundo bloque de La Pura Verdad. Ya volvemos. Por tan solo 100 pesos por mes recibe en tu celular el programa de radio, el programa de televisión, La Pura Verdad y el afamado semanario El Bocón. Además, todas las noticias minuto a minuto con el estilo de Jorge Bonica Colectivo Habitab 115035 Red Pagos Cuenta Mi Dinero 1-108-181-9 Apoya al periodismo independiente y sin ataduras Comunícate con Jorge al 098-344-228 Gate Uruguay Gate Uruguay Despachantes de Aduana Servicio rápido, eficiente y eficaz Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país Consultanos Te asesoramos sin costo Email gateuruguay arroba gmail.com Whatsapp 099-48-73-24 Gate Uruguay Despachantes de Aduana Llegó la solución para todas sus necesidades de construcción Llegó Vila Construcciones Construcciones nuevas a los mejores precios de plaza Reciclaje de antiguas construcciones Reciclaje de baños y cocinas totalmente a nuevos carpintería en madera y aluminio techos en isopanel Termine con sus problemas de techos con nuestras impermeabilizaciones son las mejores del país Trabajos garantizados en yeso Vamos a todo el Uruguay Trabajos ante el Banco de Previsión Social Vila Construcciones Teléfono 098-941-722 Vila Construcciones Tenés proyectos Tenés ilusiones Querés viajar O tener tu propio auto Comprar tu terreno Refaccionar tu casa Y por qué no Atreverte a soñar Para todo eso Tenés CACSOE Tu cooperativa de ahorro y crédito Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos CACSOE Siempre de tu lado Regresamos con este segundo bloque de la pura verdad Nos han pedido en todos lados en nuestro programa de radio de Buenos Días Buena Onda que va de lunes a viernes nos piden en el semanario en Bocón en la redacción nos piden en todos lados donde concurrimos con nuestro móvil del Bocón en todo el país el otro día en Tarariras nos paraban también me decían Bonica ¿qué hay que votar con esto de la LUC? ¿se vota sí o se vota no? Y conversamos con la gente y con muchísima gente y llegamos a conclusiones que son dramáticas Nadie sabe nada La gran mayoría de las personas no tiene idea ni siquiera de un artículo de los cuatrocientos y pico de artículos que tiene la ley de urgente consideración Entonces yo me pregunto si nadie sabe nada si ochocientas mil personas firmaron para que haya un referéndum sin tener el conocimiento mínimo indispensable piden con su firma que haya un referendo y que se eliminen 135 artículos si además ahora cuando falta todavía varios meses porque esto va a ser fines de marzo o principio de abril seguramente principio de abril ya se larga una campaña similar a lo que es la campaña electoral con actos y charlas en todo el país donde vemos senadores y diputados de todos los partidos de la coalición multicolor y del Frente Amplio recorriendo el país ciudad por ciudad pueblo por pueblo haciendo la campaña a favor o en contra de la LUC cuando trabajan cuando cumplen con su deber de parlamentarios porque miramos y decimos hoy van a estar en Florida en el Club Democrático ayer estuvo en Salto antes de ayer estuvo en Canelones el próximo sábado va a estar en Carrasco en Montevideo y el domingo va a estar en la Costa de Oro y el lunes va a estar en el Chuy cuando trabajan cuando realmente cumplen con su deber de presentar leyes y fiscalizar en nombre de los que lo votaron fiscalizar como se gastan los dineros públicos sin embargo nada de eso pasa pero lo peor de todo es que la gente común no sabe nada no sabemos nosotros los periodistas a mí si me dicen cuáles son los artículos de la LUC te puedo nombrar 30, 40 si me dicen cuáles son los 135 artículos que piden en un referéndum eliminarlos te puedo nombrar 3 o 4 entonces es válido esto es democracia de verdad o simplemente estamos corriendo las normas legales que para hacer un referendo se tiene que juntar tantas firmas para que se apruebe después tiene que haber una mayoría es válido esto lo que se vote va a ser lo que la gente quiere o lo que el sistema político uruguayo profesional quiere porque a mí nadie me va a convencer que de lo contrario que el Frente Amplio tomó esto como una estrategia electoral futura porque sabe bien que si esos 135 artículos son eliminados se crea una hecatombe porque ya están funcionando ya el poder judicial la fiscalía el poder ejecutivo el poder legislativo cada una de las seccionales de los ministerios perdón sin embargo si se logra eso le joden el gobierno la calle POU si no se logra la calle POU y los multicolores salen fortalecidos por lo consiguiente se juegan ahora un balotage última pausa ya volvemos por tan solo 100 pesos por mes recibe en tu celular el programa de radio el programa de televisión la pura verdad y el afamado semanario el Bocón además todas las noticias minuto a minuto con el estilo de Jorge Bonica colectivo Habitat 115035 red pagos cuenta mi dinero 1-108-181-9 apoya al periodismo independiente y sin ataduras comunícate con Jorge al 098-344-228 al norte de la capital termal del país se encuentra el primer 5 estrellas de aguas termales Arapey Termal Resort and Spa el mejor lugar para los momentos inolvidables Arapey Termal Resort and Spa Cerca de 18.000 accidentes de tránsito se registraron en todo el país durante 2020 más de 22.000 lesionados y casi 400 fallecidos detrás de esos números que impactan hay personas los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes en lo que va del 2021 las cifras ya muestran una mejora gracias a la prevención y conciencia de todos estamos a tiempo de que esta no sea una nueva pandemia respetá las señales no uses el celular mientras pasa el volante y evita excesos de velocidad junta departamental de Maldonado si tu hija viene con algo que no es de ella ¿qué le decís? si ves en un comercio a alguien escondiendo algo en su ropa ¿qué pensás? si ves a alguien manipulando el contador de la luz ¿cómo lo llamás? hay valores que se transmiten desde niños con palabras y hechos existen quienes con muchas dificultades se esfuerzan por cumplir mientras algunos aún pudiendo eligen no hacerlo en el marco del plan de inspecciones zonales seguimos recorriendo los barrios y las localidades de todo el país para detectar y denunciar situaciones de estafa o hurto de energía eléctrica en UTE trabajamos para transformar con energía nuestro país UTE en Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad a partir de acciones de limpieza educación ambiental control y vigilancia apostamos a seguir cambiando nuestros barrios seguimos haciendo historia para cambiar el futuro productora televisiva internacional román producciones desde mercedes uruguay para 45 países en los 5 continentes una ventana al mundo latino y llegamos al bloque final de la pura verdad con varios temas varios temas cuatro cuatro no sí cuatro temitas vamos a empezar por el primero primero quiere las cosas Edgardo Novik le pagó 120 mil dólares a el hoy diputado Gustavo Zubia para que vaya al partido de la gente ya contamos esta historia ya Zubia no lo niega aceptado que recibió esa plata luego mintió diciendo que era para hacer política lo que se gasta en política nosotros los desmentimos le dijimos que de esos 120 mil dólares no gastó un solo dólar se embolsó todo porque le pagaron toda la campaña y ni siquiera un café pagó ni un hotel ni un litro de nasta y lo desafiamos a debatirlo acá en el programa cosa que no aceptó claro no puede aceptar porque lo que decimos es verdad y lo que dice él es mentira pero ¿cómo pagó Novik esa plata en efectivo 120 mil dólares que le llevaron a su vía a su casa en Colón declaró ese dinero lo tenía en efectivo en el bolsillo ¿cómo hizo su vía para ingresar 120 mil dólares a sus cuentas bancarias o caja de ahorro o lo tiene abajo del colchón pero además Novik gastó una cifra sideral tres veces la que estamos hablando de su vía con aquel curro de Giuliani ¿se acuerdan? de Giuliani que vino inclusive al Uruguay conferencia de prensa se reunió con Bonomi con el perro Vázquez dijo que estaban haciendo las cosas bien y se fue gran negocio hizo Novik ¿cómo le pagó Novik a Giuliani los 360 mil dólares que le pagó en su momento? ¿cómo lo hizo? ¿con una cuenta offshore en un paraíso fiscal? ¿qué hace el Banco Central? mira la plata pasar para un lado para el otro en efectivo entrar y salir de las cuentas sin control después cualquier hijo de vecino va al Banco República y quiere ingresar 15 mil dólares y le hacen prácticamente una radiografía porque puede ser que esté lavando dinero una vergüenza se hizo una encuesta que fue comprada por dos dirigentes del Partido Colorado del interior del país ¿en qué consistió? en darle a la encuestadora 15 nombres de dirigentes políticos del Partido Colorado y de conocidas figuras públicas que son colorados que todo el mundo sabe que son colorados ¿para qué? para ver cuáles eran las preferencias y la simpatía de la gente ante esas 15 personas todos sabemos que el Partido Colorado está sin liderazgo después de la ira de Talvi con la edad que tiene Sanguinetti todos sabemos que el Partido Colorado tiene que formar algún liderazgo rápidamente para las próximas elecciones nosotros accedimos al resultado de esa encuesta y asombró a todos los que la conocen especialmente los dos dirigentes colorados del interior se cayeron de espalda cuando vieron el resultado allí estaba Germán Cardoso estaba Tava Ereviera Germán Coutinho en fin todas las figuras del Partido Colorado que conocemos como senadores diputados pero también había alguien más estaba Pedro Bordaberri que salió segundo en esa encuesta bastante cerca del ganador ¿saben quién ganó? este hombre Diego del Grossi sí el conocido humorista cómico profesor de historia también fue el elegido por la gente le ganó a todos los políticos como que tienen confianza en él en la imagen de él Diego del Grossi ganó la encuesta que se hizo para conocer la popularidad de las personas afines al Partido Colorado segundo como les dije estuvo Pedro Bordaberri muy cerquita de Diego del Grossi no habrá una fórmula por ahí que se estará formando me voy a otro tema me voy al tema de los autos brasileños que tienen los jerarcas del Ministerio del Interior de la cárcel de Carancho que andan por todos lados los guardan en donde deberían ir los autos oficiales en las cocheras de autos oficiales y por supuesto que molesta a otros que nos hicieron llegar inclusive las fotografías de los autos allí en la cochera y por último por último Mirta no sé cuántos minutos me quedan pero ahí voy me quedan dos minutitos bueno vamos a hablar de estos dos o tres minutitos de lo que ha sido el papelón que ocurrió en el Congreso de ediles que se hizo en Paysandú que me apresuro es decir un gastadero de plata al Santo Pepe de 20 25 ediles por junta departamental se juntaron como 400 personas pero un edil del Partido Nacional de Soriano le sacó fotos o intentó sacarle fotos o filmó o no filmó a otra edil de su propio partido también de Soriano cuando ella se estaba duchando como fue en el hotel los dos baños de la habitación de un edil daban con la habitación de esta edil que se estaba duchando por una pequeña banderola sacó la mano de su baño entró a la banderola del baño del edil y dijo va foto se armó un escándalo de novela la edil esta señora que estaba desnuda bañándose salió disparada envuelta en una toalla a la habitación del edil que le había sacado la foto y le sacó el celular y revisó a ver si estaba la foto no sé qué va a terminar seguramente el Partido Nacional lo mate lo haga renunciar y lo expulse del partido porque se trata de un edil de Soriano pero cuando ocurren las cosas grandes como ocurrió en Flores cuando Carlos Masulo condenado lo dejaron ser candidato a intendente no vamos Mirta me dice no tengo más tiempo nos reencontramos la semana que viene con un nuevo programa de la pura verdad gracias a todos tengan ustedes muy buenas tardes seguramente usted se quedó con ganas de ver mucho más dentro de siete días volveremos nuevamente con otro capítulo aún más emocionante y revelador será hasta que Jorge Bonica les diga bienvenidos a conocer la pura verdad chau